Siento que ya ha llegado la hora Que dentro de un momento te alejará salen Pudo quererte y no conmigo No comprendo por qué no ha sido así Nada va igual, ya nada importa Todo tiene su fin Ya lloré todo lo que iba a llorar Ya yo lo lloré por una mala mujer María Lola y a su amor ya lo olvidé Ya yo lo olvidé María Lola se fue María Lola murió Dígale, dígale que yo ya no olvidé Cuéntale, cuéntale que para mí murió Se fue La, chu, fui Fue lo que sube La, chu, fui 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 La, chu, fui